H4, ¿qué está ahí? H4, el zombie ¡Maldita sea, es el zombie! ¡Cállate! ¡Mira! Se está metiendo ahí Mira, 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 se están cerrando Necesitamos saber lo que busca Hay que saber qué es mirar, qué está haciendo por lo menos Exactamente, vamos a verlo ¡Oh no! ¡El candado está cerrado! ¡H4! ¡Mira la llave, ¿quién la tiene? H4, ¿qué está ahí? H4, el zombie ¡Maldita sea, es el zombie! ¡Cállate, cállate! ¡Silencio! ¡Sieto! Chicos, se lo voy a decir, chicos Bienvenidos al nuevo vídeo de H20 Dios mío, no lo he presentado ni bien ni como lo suelo se presentar porque estoy muy nervioso El zombie está ahí fuera, chicos Tenemos un zombie aquí ¡Ay! No puedo ni hablar Chicos, tranquilízate, tranquilízate Estamos un zombie aquí en la casa, chicos A ver si lo puedo decir Hay un zombie aquí fuera Y es uno de los más peligrosos Y de los más inteligentes Y acabamos de verlo ahí Chicos, tenemos que encontrarlo como sea Porque nos está manipulando todas las cosas que tenemos en la casa Teníamos unas cámaras especiales para grabar Y las está cortando Está dejando unas herramientas muy raras Creemos que es él Que quiere que hagamos algo, Laura No sé, o nos quiere utilizar Lo que sí tengo clarísimo Y me han dicho nuestros amigos Alejo y Goa y todos Es que este zombie es uno de los más peligrosos Y de los que más fuerza tiene No sabemos lo que hace en esta casa Pero chicos, a ver Está aquí por algo Está aquí por algo, Laura Ya sabéis quién es este zombie Es un zombie que tiene la vista El sentido de la vista muy mal Solo lo que tiene muy desarrollado es el sentido del oído O sea que Esa es la única ventaja que tenemos Podemos ponernos delante suya y no nos ve Lo que pasa es que no podemos hacer Ni un ruido, ni un movimiento Exacto Vamos a buscarla, chicos Es una cosa muy importante Ahora mismo lo que tenemos que hacer Es intentar que el zombie no nos vea Vamos a mirar a ver lo que está haciendo, chicos Mira, se escuchará ruidos Vamos a ver una cosa Chicos, vamos a investigar Todo lo que veáis Lo tenéis que escribir en comentarios Cualquier cosa que veáis vosotros Que es importante Lo escribís para que no se nos olvide A lo mejor vemos al zombie Y vemos a lo mejor que tiene en la mano Yo qué sé Una pelota Pues entonces vosotros ponéis El zombie tiene una pelota Un martillo Un martillo Porque una pelota es raro Que un zombie coga la pelota Pues lo apuntáis El zombie tiene un martillo Porque después sabéis lo que ocurre Que nosotros leemos los comentarios Y ya vamos viendo todas las pistas Que vosotros habéis escrito Y ya podemos saber el zombie Lo que trama, ¿vale? Así que chicos Vamos ahora con mucho cuidado Muy atentos Sin hacer ruido, ¿vale, Laura? Venga Hay que estar por aquí Tenemos que descubrir lo que quiere ¿Qué hace? Chicos Es una pista muy importante El zombie ha estado aquí hace dos días Que es cuando entró Y no sabéis a salir taquín Ahora Esos dos días anteriores se ha ido Pero ahora ha vuelto a aparecer O bueno O se ha ido O se ha escondido en algún sitio No lo sé Laura, ¿está tramando algo? ¿Has escuchado algo? Creo que he escuchado algo por ahí H4 A ver A ver Con mucho cuidado, ¿eh? Chicos, esto por ahí No hay ruido Laura, no hagamos ruido Nada de ruido A ver Laura, ven por aquí Creo que he visto unas piernas Ven, ven, ven Creo que he escuchado algo Yo también ¿Ves algo por ahí? He escuchado algo por ahí Mirad, chicos, vosotros A ver si veis algo Pues parece que no hay nada Laura, se ha escuchado Además, mira Eso está mojado Ha estado, chicos, mira Ha estado mojado Mira todo el agua Ha estado por aquí Cuidado, abajo Cuidado Está ahí Laura, no digan nada No digan nada, por favor Mira que chico no vio Mira que chico no vio Se está intentando escuchar algo Se está intentando escuchar Tenemos que descubrir a dónde va Está como buscando algo No sabe que estamos aquí Parece ser que no nos ha detectado Laura Ay, Dios, qué miedo O mejor está intentando buscar algo Para destruir lo que sea Coge el destornillador A lo mejor hay que dejárselo a algún No sé A ver ¿Eh? ¿No está? Pero bueno, como no está rápido Espera, ven por aquí Mira Mira, mira, mira Se está metiendo ahí Mira, mira, mira Se está cerrando Se ha cerrado ¿Qué haces? IH4 No lo entiendo No, el ruido está muy cerca todavía Laura, ¿por qué se ha metido ahí? ¿Dónde están las herramientas? Claro, quiere coger una Ah, claro Él es el que las está cogiendo Pero entonces La pista me la ha dejado él La dejó con un destornillador No puede ser No escribe, ¿no? Pero si ha entrado ya A lo mejor es porque está buscando El destornillador Por cierto, ¿dónde está? Lo tengo yo, lo tengo yo Corre, coge loca A lo mejor lo está buscando Mira ¿Sigue la puerta cerrada? Sí Laura ¿Dónde está el destornillador? Lo tengo yo Está buscando el destornillador Y alguien nos lo ha dejado Laura, alguien sin saberlo Nos está ayudando Y el zombi lo que busca Es el destornillador Porque esto tiene que tener algo Es un objeto importante Vale Pero ¿Esto me lo dejó el zombi entonces? ¿La nota? Este zombi no es un zombi cualquiera Es que no lo sé, Laura No creo Porque Algo me falla Si está buscando el destornillador No creo que él haya sido Pero tú no sabes Si está buscando esto Está buscando la sierra La sierra, Laura A ver Dios mío Rápido Tenemos que ver si está allí Corre, corre Tiene que estar allí Laura, la puerta está cerrada Vamos a acercarnos Como no nos ve Tenemos que ir totalmente En silencio Y darnos quietos Cuando lleguemos a la puerta Sí Para que no nos escuche Venga Vale, vamos a ir muy de cerca ahora Necesitamos saber lo que busca Hay que saber qué mirar Qué está haciendo por lo menos Exactamente Vamos a verlo Cuidado Se escuchan ruidos A ver, corre, ven Está ahí, ven Luquito Está haciendo ruidos muy raros, Laura Quietos, ahora mira A ver si la escuchas ¿La escuchas? Laura, no se escucha nada Pero Esta puerta no tiene Un boquete como esta Mira Esta lo tiene aquí escondido Pero esta no lo tiene No se puede mirar Necesitamos abrirla Que hace la puerta cerrada, Laura ¿Cómo que cerrada? Mira Pues habrá que abrirla, ¿no? Oh, no El candado está cerrado H4 ¿Y la llave? ¿Quién la tiene? Pero bueno, ¿quién ha cerrado el candado? Laura Necesitamos abrirlo ¿Dónde está la llave? Creo que se la llevó H20 ¿Cómo vamos a abrirlo ahora? Pero ¿y ahora qué hacemos? Ahora yo no tengo llave para abrir eso H4 es el momento para Coger al zombie O por lo menos verlo de cerca Espera, Laura Necesitamos una llave Necesitamos una llave, chicos Vamos a hacer una cosa Ahora aquí es donde los chicos entran En escena, chicos Este es vuestro momento Tenéis que ayudarnos, necesitamos una llave Tenemos por casualidad una llave nosotros para abrir esto Una llave especial Porque la principal no está aquí Creo que lo ha cerrado él Pues a ver qué piense No me acuerdo Laura, se me ocurre una idea ¿No recuerdas que en mi habitación Había muchos objetos que podíamos utilizar para nuestra aventura? Sí Tenemos que subir ¿Había una llave ahí dentro? No me acuerdo Pero tenemos que subir y comprobar a ver si hay algún objeto Para abrir esta cerradura ¿Qué entiende? Puede ser una llave O a lo mejor, Laura, se abre con esto ¿Qué tú tienes en la mano? ¿Un destornillador? Bueno, no creo, ¿no? Porque si no A ver No No, mira ¿Ves? Laura, necesitamos encontrar otro objeto Rápido, vamos a mi habitación Hay que buscar la llave Hay que buscar la llave Los objetos estaban en la habitación Porque se han cerrado No sabemos el por qué Pero se han cerrado aquí A ver, corre, ven Y esto tiene que ser por algo, Laura Corre, sígueme En tu objeto había un montón Si los chicos se acuerdan Si no, en el vídeo de Brujita estaba todo Tenías como 8 o 9 objetos Teníamos que utilizar algo de ahí Exactamente Algunos de esos objetos nos servirán Vamos a ver ¿Dónde estaban? Mira Aquí hay un montón de objetos Arañas ¿Veis? Estos son todos los objetos Que tenemos de toda la aventura Que siempre hemos pensado Que tenemos que guardarlos Por si nos vale para otra aventura También, para otra misión Exacto Y ahora puede que los utilicemos Entonces, chicos De todos estos objetos ¿Cuál creéis que deberíamos de utilizar? Vamos a ver, chicos Para poder leer los comentarios Lo que ponéis Tenéis que dar un pedazo de like ¿Verdad, Laura? Sí Así que a la de 3 vamos a dar like 1, 2 y 3 ¡Liiiight! Súper bien el like, chicos Y ahora Venga, vamos a ver Es que, a ver Yo creo que las arañas La podemos descartar Las arañas ahora Yo no creo que lo sirvan Porque las arañas No le dan miedo a los zombies ¿Verdad? No Entonces las arañas Déjalas, ¿no? Después tenemos aquí El cabezudo Que no sé para qué es tampoco A ver Tenemos aquí Un mini escudo Un mini escudo Tenemos una brújula también Mirad, chicos Tenemos el anillo de la invisibilidad Tenemos el anillo Este anillo era del bosque Pero no me acuerdo para qué No, pero este era de la invisibilidad ¿O del tiempo y este era de la invisibilidad? Ah, vale Este es el de tiempo Y este es el de la invisibilidad Exactamente Eso Tenemos los dados Que multiplican los objetos O sea, tú lanzas los dados Y tú piensas en un objeto como este Y a lo mejor Si te sale un 6 Pues te salen 6 mandos más como este ¡Qué guay! Tenemos la llave maestra Que el todo lo abre Tenemos el tirapedos Este es el tirapedos, chicos ¡Ah, sí! Y tenemos... Pero no sé cómo se funciona Porque hay veces que no funciona Esto es para ponerte al lado de una persona Y tirarte un pedo de mentira Pero ahora es que no Pero esto no funciona, ¿no? Porque no sabes utilizarlo Y tenemos el pendrive especial hackeado Que hackea cualquier ordenador Entonces Los chicos están escribiendo en comentarios, Laura Y acaban de decir El objeto que necesitamos Chicos, la llave La llave mágica maestra Con esta llave Podremos abrirlo ¿Somos? ¿Cómo nos hemos caído antes? ¡Corre! ¡Hay que abrir la puerta del zombie! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 Gracias.